Costa Rica, Honduras y República Dominicana unieron esfuerzos para realizar un trasplante masivo de corales. La Universidad de Costa Rica, junto a otras instituciones del país, participó de esta iniciativa llamada Coralmanía 2021. Es la primera iniciativa regional que se hace de este tipo en Centroamérica, donde buscamos tratar de recuperar un ecosistema que es simbólico para la región que se ha venido alterando durante los últimos 30 años en diferentes partes de la región centroamericana y del Pacífico. En total se sembraron 1.080 corales en Bahía Culebra, ubicada en el Pacífico Norte de Costa Rica. El CIMAR viene trabajando en esta zona desde hace 30 años, tal vez siendo una de las zonas más ricas en arrecifes coralinos del país, pero las más impactadas. En los años 90 había una cobertura de coral vivo de entre un 60 y 80% y en la actualidad solo un 5%. Mareas rojas, enfermedades, especies invasoras, una mala planificación costera, varias cosas han pasado que han afectado la salud de estos ecosistemas. En el proyecto intervinieron 7 estudiantes de la Escuela de Biología, entre ellos Camila Valverde y Sebastián Mena. Este proyecto de restauración significa poder involucrarme y ayudar y aportar a la conservación de los arrecifes, que son uno de los ecosistemas más diversos y más impresionantes y llenos de vida del mundo, pero que tristemente hemos visto cómo se han ido perdiendo en estos últimos años. Y específicamente con este proyecto podemos ver que aunque es un trabajo lento, que toma tiempo, cómo a medida que restauramos van volviendo las especies arrecifales que se habían perdido y cómo aumenta el área de la arrecife. Entonces, en otras palabras, estamos devolviendo nuestros arrecifes a la vida. Al tratarse de una alianza público-privada, nos permite a los estudiantes estar detrás de esta máquina, entender cómo funcionan las cooperaciones internacionales, cómo funcionan las cooperaciones entre instituciones, lo cual nos permite aplicar los conocimientos y las habilidades que hemos aprendido a través de la carrera en un entorno profesional. Coralmanía surgió en República Dominicana en 2016 con el objetivo de promover la conservación y restauración de arrecifes coralinos mediante la transferencia, el intercambio y la consolidación de experiencias y herramientas.